¿Qué será lo que tiene esa mujer? La comparo con las sombras, resplandese como estrella Y le falta las demás, eso que le sobra a ella ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Me domina, me enloquece, ignorarle es imposible Lo que tiene esa mujer me parece irresistible ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que no más te la lleves Para poderme quedar con lo que esa mujer quiere ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esa mujer que fue flotando en el aire? ¡Amen! ¡Tú! ¡Amen! 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 ¡Tú! Con esa miradita que me das de miedo Me pongo a empezar de noche Lo que tiene esa mujer Y lleno de la condición Me pone nervioso Me pone a tenglar Me pongo de casa A ningún lugar Yo no me caño Vivo enamorado No sé lo que quiero Me pones miedo Me pone nervioso Me pone a tenglar No sé lo que quiero A ningún lugar Yo no me caño Vivo enamorado No sé lo que quiero Me pongo de miedo Me pongo de miedo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que tiene San Juan La comparo con las ondas Esplandece como estrellas Y le falta la tecla Eso que le sobra a ella ¿Qué será? Lo que tiene San Juan ¿Qué será? Lo que tiene San Juan Me domina Yo te pido Yo te pido que no más De la llena Para poder vengan Con lo que San Juan Tiene ¿Qué será? Lo que tiene San Juan ¿Qué será? Lo que tiene San Juan Todo el mundo se pregunta Y comenta por la calle Que me ha hecho San Juan Que fue flotando en el aire Yo te pido que la isla ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esa mujer que voy flotando en el aire? ¿Qué es lo que tiene esa mujer que voy flotando en el aire?